Hola amigos, sean bienvenidos a la sexta guerra, mitad de temporada de la temporada 37 y esta vez Gidai Asasi nos tocó por primera vez contra la alianza Sueda, así se llama y pues bueno, nos dejaron a Quake chavos, así que se viene Quake fiesta en esta guerra la verdad que el haberla utilizado en esta guerra chavos, me gustó me gustó, ya tenía muchísimo tiempo que no la utilizábamos y pues bueno, nos pusieron en el camino 9 un Kork y un Doom no sé si realmente fue su estrategia o si pensaron que no iba yo a mandar o pensaron que no utilizábamos tanta Quake pero la verdad al momento de haber dejado Kork y Doom en el siguiente nodo regalaron el camino 9, que el camino 9, ustedes saben que es uno de los caminos más complicados de bajar pero pues Quake se lo baja sin problemas no puse Suicidas en esta pelea chavos, pero me potencié en grande porque no quería cambiarme Maestrías, ¿ok? ¿por qué? porque en el siguiente nodo tenemos a este Doom Rango 4, ¿ok? pero no puedes utilizar Maestrías Suicidas en este nodo porque cada desventaja que tú tienes en ti te reduce la precisión de habilidades un 15% creo, más o menos entonces hay posibilidades obviamente de que Quake no eluda si tengo alguna desventaja activa entonces es una riesgo utilizarlo obviamente pero si sabes utilizar a Quake, si sabes manejarla porque pues bueno, no es fácil, es complicado poder manejarla bien puedes bajarte a cualquier defensor que pueda ser Quakeable, ¿no? y bajamos ese Doom que se beneficia del nodo global y dije que bueno, me habría costado más en otro nodo entonces nos lo dejaron aquí, dije, ¡perfecto! y bueno, ahora en el nodo 22 nos tocaba bajarnos al Hombre Cosa, ¿ok? este Manthing también podría complicarse con cualquier otro luchador la verdad tenía muchas opciones para utilizar pero dije, ¿sabes qué? pues al momento de planear, dije, bueno, ya tengo a Quake Quake se lo baja sin pedos siempre y cuando pues obviamente yo no golpea al enemigo porque tal cual como en este nodo también en el nodo de Doom, cuando me lo bajé también tienen el mismo nodo local de que te reduce la precisión de habilidades defensivas si tienes desventajas activas dependiendo de cuántas tengas al momento, ¿no? entonces las eficiencias que él va ganando a lo largo de la pelea la verdad no me preocupan para nada ¿por qué? porque mientras no gane poder y no me golpeé con un especial esas eficiencias simplemente están ahí de adorno, ¿no? entonces bajamos sin problema alguno también a este Manthing sin problema, por eso es que no me puse suicidas y ahora sí, chavos cambiamos maestrías porque nos tocaba la primera peleita con Magic, ¿ok? Magic, para que vean, chavos que dos de las mejores luchadoras dos de los mejores campeones de todo el juego, chavos todavía no están disponibles de seis estrellas ¿y por qué? porque son demasiado buenas y bueno, nos tocaba bajarnos a este Bishop en el nodo 25 ¿cuál era mi estrategia? conseguimos el segundo especial antes de que él consiga una barra de poder lo consigue, pero como se activó mi limbo perdí vida por el aguijón eléctrico que te ponen en este nodo cada vez que el enemigo rellena una barra de poder y nos curamos de vuelta la vida ¿por qué? no perdimos más vida de lo que ganamos porque, bueno, de lo que perdimos porque no tengo la maestría de veneno activa recuerden que yo siempre les recomiendo que si van a utilizar a Magic para potenciar un poquito más su daño utilicen lo que es la maestría de hemorragia y la maestría de sutura la maestría de sutura reduce el daño que tú recibes por hemorragia hasta un 30% dependiendo de cuántos puntos tú le coloques en la maestría entonces al final nos terminamos curando más de lo que perdemos vida es una pelea súper, súper, súper de libro utilizando a Magic contra Bishop aquí no tengo dispersión mística sino igual podría conseguir poder con esas ventajas de regeneración que va activando el Bishop como ustedes pueden ver consigue un montón de eficiencias sin embargo, las eficiencias no son un problema para Magic si tienes bloqueado el poder de ese Bishop y lo bajamos sin problema alguno chavos ahora sí, de nuevo puse el volumen porque recuerden yo quakeo con volumen no puedo quakear ya sin volumen ya me acostumbré a quakear con volumen y en dado caso que no me sepa algún movimiento del enemigo pues lo pongo me guío por el sonido aquí una disculpa chavos vamos a ver la pelea completa de Quake a velocidad normal lo olvidé, la verdad lo olvidé todas las demás peleas sí les puse velocidad así que vamos a ver esta pelea en cámara lenta podría decirse bueno, es velocidad normal solamente que sus ojos ya se acostumbraron ahorita a ver las peleas un poco rápido sobre todo las de Quake y al momento de verlas nuevamente tú dices Pepe, estás jugando en velocidad ¿qué? ¿punto 5 o qué? pero no, es velocidad normal vean nada más cómo baja el tiempo de la pelea pero sí la verdad no entiendo por qué puse una Gorr aquí bueno, lo entiendo pero a la vez no lo entiendo no sé si me explico ¿por qué? porque Gorr es bueno en este nodo obviamente es bueno pero si tienes a Quake libre la verdad estás nada más poniéndolo en bandeja de oro a ese Kork para que sea Quakeado y pues obviamente yo vi la oportunidad y dije vámonos de aquí soy me bajé a ese Gorr sin problema alguno con Quake y ahora sí antes de que se caducaran nuestros potenciadores místicos nos tocaba bajarnos a este Apocalipsis me volví a potenciar con el potenciador de una hora porque pues ya no dio tiempo de terminar todas mis peleas en una sola sentada en esta ocasión a mí me tocó potenciarme dos veces con los de una hora pude haber activado el de seis horas y pues así ya nada más me potenciaba una vez pero pensé que realmente íbamos a limpiar ya de una sola sentada pero pues mis compañeros se tomaron un break como de 30 a 40 minutos entonces no tuve el tiempo suficiente para poder limpiar todas mis peleas de una entonces mi estrategia contra este Apocalipsis chavos Magic también es una muy pero muy buena opción sobre todo porque Apocalipsis por lo general cuando es desplegado en este nodo en específico los jugadores tienden a desplegar sin maestría de voluntad este no es el caso en esta pelea porque como ustedes pueden ver ese Apocalipsis tiene la maestría de voluntad activa por lo cual si hubiese yo utilizado a Warlock sería incluso más fácil porque le dreno poder y pues no no había necesidad de utilizar pote de una barra de poder si ustedes se fijan bien estoy tratando de no hacer parada ¿por qué? porque al momento de tu hacer parada en este nodo te va a poner una desventaja de desorientar que pues te reduce la precisión de habilidades pueden fallar tus parries entonces no queremos eso ¿no? entonces tenemos muy buena vida es la última pelea que tenemos con Magic entonces estoy llevando unos cuantos golpes en defensa me da igual lo único que quiero es tratar de asegurar la pelea no morir porque pues mi grupo hasta el momento no había muerto en todo el mapa pues no quería ser la primera baja ¿no? la baja de la discordia no quería ser entonces bajamos ese Apocalipsis nos tomamos un poquito más de tiempo le peleamos un poquito más seguro no intercepté tanto como suelo hacerlo y bueno ahora si nos tocaba bajarnos a este Sasquatch en el nodo 48 chavos nodo de Falter nodo de Fallo Antorcha Humana es una de las mejores opciones y no es que la mejor opción para este Sasquatch pude haber utilizado también a Quake pero dije no la verdad Antorcha Humana lo va a hacer más rápido me sobraba un luchador en mis luchadores entonces dije bueno lo llevo exclusivamente para este Sasquatch activé la llama de Antorcha la Flama Nova y chavos esta pelea se complicó más de lo que pensé que iba a complicarse como ustedes pueden ver me confié no cambié maestrías me dejé las maestrías como las tenía porque todavía iba a utilizar a Quake una vez más y pues para tener las maestrías suicidas a la mitad le beneficia bastante a Quake porque no hace especiales y no pierdo tanta vida entonces al final no perdí tanta vida decidí activar potenciador de regeneración para curarme un 15% de la pelea porque pues esos casi no se utilizan y vean nada más chavos la cosa se empezó a complicar ok vean nada más me empezó a arrinconar tira especial en este nodo cuando el enemigo utiliza especiales consume nada más el 50% de su poder entonces como con la ira de Tanarak el Sasquatch consigue perder menos poder incluso no pierde nada entonces vean nada más me arrinconó lo bueno que me hizo combo de 4 golpes y no conseguía 3 barras de poder chavos y vean nada más que atrevido fui verdad pero dije es ahora o nunca conseguí unas cuantas de cargas de incineración ralenticé mis golpes mi combo de 5 finiquité con un especial 1 y dio justito el tiempo para bajarlo antes de que me utilizara el especial 3 ese Sasquatch rango 4 y la libramos amigos libramos la primera muerte la verdad que eso es tener nervios de acero porque dije por eso es que vieron que estaba yo arrinconado la tenía pero difícil y aún así pude sacar la pelea el chiste nada más es no perder la cordura chavos mantenerse normal no ponerse nerviosos que todo sale bien y vieron logramos bajar ese Sasquatch sin problema algunos y como último nodo como ustedes pueden ver chavos nos pusieron un Skrull entonces dije bueno Skrull nos dejaron a Quake libre de aquí soy papá entonces si típico de Quake nada más echarte para atrás eludir dejar que eluda golpe tras golpe bueno conmoción tras conmoción que le vaya haciendo daño tenía nada más la mitad de suicidas entonces pues obviamente no le hice tanto daño como cuando Quake tiene suicidas al full pero pues lo bajamos sin problema alguno la verdad el tema de tiempo no nos preocupaba para nada porque sobre todo al momento de comenzar la guerra vimos que en el grupo 3 ellos solamente desplegaron 9 ok aparentemente ellos hicieron un cambio de último momento antes de iniciar la guerra pero cuando se les unió su compañero se les olvidó desenlistar y enlistar de nuevo entonces saben que eso lo tienen que hacer si o si si no la persona nueva no va a poder desplegar cuando se encuentre guerra ni modo eso Kabam nunca lo ha arreglado siempre ha funcionado así y pues desde el inicio ellos ya tenían esa desventaja aparte de que pues bueno en mi grupo terminamos con 0 bajas el grupo 1 mejoró considerablemente esta guerra solamente dieron una baja hay que tener en cuenta que también pues esta alianza no tiene tantos rangos 4 no es una alianza tan fuerte en el tema de de defensores no tienen tan buenos defensores sin embargo es una alianza que tiene muy buenos jugadores entonces sabíamos que iba a ser guerra difícil pero imagínense como se sentirían ustedes si estuvieran en la otra alianza que de por si si contra nosotros obviamente o contra alguna otra alianza top que juegan muy bien tienes que ir a por 0 bajas tratar de evitar de dar la mayor cantidad de bajas posibles imagínate que si ya inicias con una desventaja de 5 de diversidad de diferencia que son casi 2 bajas 1.875 pues obviamente los ánimos se vienen abajo entonces al final como ellos vieron porque al inicio obviamente estaban pusheando al full pero como ellos vieron que pues mi grupo terminó al 100% sin ninguna baja el grupo 1 terminó luego solamente con una baja nada más faltaba el grupo 2 yo creo que como ellos fueron muriendo constantemente iban muriendo 1, 2, 3, 4 muertes y así ya vieron que no había posibilidad alguna de que nos pudieran ganar y se enfocaron yo creo a solamente limpiar el mapa y pues ni modo tomar la la derrota entonces una guerra obviamente no sencilla pero un poco más tranquila de todas las que hemos tenido a lo largo de la temporada y pues si chavos esto ha sido todo por el video espero les haya gustado si fue así pues ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora si chavos ha concluido la mitad de temporada la primera mitad ya queda la segunda chavos seguimos invictos nada más hay dos alianzas que no han perdido una de ellas somos nosotros y la otra pues TCN entonces vamos a ver vamos a ver como concluye esta temporada chavos la siguiente guerra que nos toque posiblemente sea contra TCN así que preparados preparados porque tenemos que ganar si queremos ese primer lugar chavos así que tenemos buena ventaja vamos a ver si se logra ahora si nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye